Bueno, nosotros aquí en el show grande, que bien nos sentimos con el respaldo de ustedes para nuestro programa por tantos años, desde los Estados Unidos hasta República Dominicana. Fíjate que hemos perdido a un amigo, a un compañero, al hermano de quien gerentea este canal Telemilenio, quien es también propietario de Electrónica Santiago. Como es Rubén Polanco, quien está a cargo de Telecable Total, Cable Delta, entre otras importantes compañías. Hemos perdido a Víctor Polanco, su hermano, que en muchas ocasiones su asesor en materia comercial y así. Y lo hemos perdido y estuvimos en la funeraria Zavica, dándole el último adiós, donde uno no quisiera tener que llegar. Pero hay una responsabilidad en la sociedad, hay una responsabilidad que debemos cumplir. Y hay que dar ese último adiós, al amigo, al hermano, al vecino, a quien sea. Y estuvimos ahí, en ese momento. Ahí estoy, Tania, frente a Rubén Polanco, su hermano, dándole el pésame. Ahí tenemos a Víctor Polanco, en un momento triste, de dolor, para su familia. Pero desde aquí, nuestras condolencias expresivas a toda su familia. A Rubén, a su madre, doña Negrita, a Sara, Tania. A Jacqueline, y a todos sus sobrinos, a la familia. De verdad que un momento de tristeza, un momento de dolor. Y pensar que el pasado lunes estábamos hablando con él. Sí, hablando con él. Estábamos hablando de la candidatura de Rubén Polanco para la alcaldía de Santiago, que pretende llegar. Y nada, lo veíamos muy animado y cuantas cosas. En ocasiones me pidió que le hiciera unos audios para Rubén. Se lo hicimos, se lo recibió de buena manera. Se enamoró de esos audios. Y fue de mucha satisfacción para nosotros. Pero en este momento lo despedimos aquí en el show grande. A Víctor Polanco, como dije, hermano de Rubén Polanco, un hermano bastante cercano. Y sabemos de que hay un final en el camino. El camino tiene un principio, pero el camino tiene un final. A veces no sabemos cómo llegamos al final. Mira, ahí está él, que siempre acostumbraba a tener varios perros aquí en el canal. Y cuanta cosa. Lo último que nos dijo fue que la perra que estaba ahí y nos enseñó quién fue el padre de los perritos de la perra. Ahí está, en esa imagen, junto a nuestra querida doña Negrita, su madre. Y con el amor que él tenía, que encontraba siempre con sus animales, con sus perros. Donde quiera estaba con ellos. Sí, así que nosotros nos despedimos en este momento, en el show grande. Y pedimos al Todopoderoso, a nuestro Dios, en nombre de Jesús, un descanso eterno para Víctor Polanco. Desde nuestra familia, el show grande, desde la familia Jaques Reynoso, en nombre de Sabiel, en nombre de Pacheco. Y de todos lo que tenemos que ver con la producción de lo que es el show grande, nuestro más sentido pésame, a la familia, Tania. A la familia Polanco Lora, nos unimos en este dolor que le embarga. Y pedile al Todopoderoso que le dé el lugar que Víctor Polanco se merece. Paz a su alma y a sus restos. Gracias. Que la pasen bien ustedes. Dios se le bendiga en cada amanecer. Bendiciones. 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 Bendiciones.